Hola a todos, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo resolver el problema de que no se puede iniciar sesión en Google Play. Si no puedes iniciar sesión en Google Play, puedes intentar los siguientes pasos. Verificar la conexión a internet, reiniciar el dispositivo, borrar la cache de la Google Play Store, borrar los datos de la Google Play Store, actualizar la Google Play Store, revisar el espacio de almacenamiento y revisar la fecha y hora del dispositivo. Te dejo esos pasos para ver si te funcionan. Si te gustó el tutorial, deja un like, comparte y suscríbete y nos veremos en otra. Adiós.